Hola, bienvenidos aquí entre nos, les recuerdo el correo bugavision arroba gmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, ya salió el calendario de lo que es el campeonato de fútbol sala. Desafortunadamente nosotros los bugueños que nos encanta el fútbol sala y que teníamos un gran equipo como es el milagroso, pues vemos con tristeza que el equipo este año tampoco va a participar. Desafortunadamente parece que no hay en buga dirigentes que puedan patrocinar un equipo tan bueno como era el milagroso de buga. Señores, qué pesar. Oiga, aquí entre nos, nos han llegado unas imágenes bastante tristes y es los trancones que se forman en la calle novena desde la carrera diez como hasta la calle catorce porque los camiones, bueno, eso se forma unos trancones porque a lado y lado de la vida se cuadran sin importar que tenga que venir, que haya tráfico y es muy impresionante. Nos escribían y nos decían pues que a ver si de pronto la Secretaría de Movilidad le daba un pasoncito a esto porque a veces es intransitable. Lo mismo que en la carrera octava entre diez, once, doce. Es totalmente caótico, por no decir de otra manera, bajarse uno de los andenes porque los andenes están ocupados con motos, con asientos, con cuanta propaganda hay. Entonces, también hay que mirar un poquito la movilidad en nuestra ciudad, señores. Otra queja, pero esta aquí entre nos viene de la Julia. La Julia como muchos, muchos de nuestros barrios pues los iluminaron muy hermosos, las luces LED y todo eso, pero la Julia ya parece un pesebre, las luces titilan y no hemos llegado a diciembre, señores. Hay que mirar a quien le corresponda porque así se, así, más nitón, se funden las bombillas y ya van a tener un costo más grande. Entonces, hay que mirar esto en la Julia, nos dicen algunos de los habitantes de allá. Y, qué tristeza, aquí entre nos los carretilleros, algunos carretilleros que no tienen conciencia, las empresas que limpian los callejones, todo donde tiran escombros y hay gente que no tiene ningún escrúpulo en seguir tirando escombros donde no deben. Para eso hay una escombrera transitoria, señores. Cuando usted da un carretillero, anótele el número de la placa y aviéntelo a la secretaría, a la secretaría que le corresponde en la alcaldía para que pongan estos señores en cintura, por favor, señores. Y la última queja, tristemente nuevamente la salud. Esta vez la nueva EPS. Hay gente que dice que va a reclamar los medicamentos y que cuando llegan a unas colas bien largas, como son las de la nueva EPS, ahí es donde entregan los medicamentos para que le digan que el código está mal. Regresan a la nueva EPS y no que el problema es de acá. Entonces, la pelota se la tiran de un lado para otro. Entonces, no se justifica que esto hagan con los usuarios, señores. Si seguimos así, vamos de mal en peor con la salud. No solamente aquí en Buga, sino en toda Colombia, señores. Así que, por favor, a la gente de la EPS, que le ponga mucha, mucha atención a los usuarios. Además, yo creo que es la EPS que más usuarios adultos mayores tiene. Así que pónganle cuidado a ellos, a la salud de ellos, señores. Yo me despido recordándoles el correo mugavision.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao.